Es un caso que les puse en el pre-test, ¿no? Es un caso clínico. Ojo, cada escenario, así como se los habrán puesto en los exámenes de pregrado, cada patología se analiza en un escenario. En este escenario eran ustedes, en una posta, en un centro de salud, en su serum. Entonces les llega una paciente o una niña de 10 años sin mayor antecedente con un cuadro puntual, ¿no? Dos días de dolor de garganta, ojo, miren la intensidad del dolor, odinofagia y fiebre. También los negativos importantes son muy relevantes. Ya vemos acá cada vez estos últimos años en los externos internos que, o los pocos internos externos que tenemos en el pabellón, que no existen los negativos importantes. No existen, van de frente a vino, termina, ¿no? Clásico. Por tal motivo llega emergencia. Y se acabó, ahí comienzan las funciones biológicas. No, los negativos importantes son necesarios para, digamos un poco, alejar cierta etiología o cierta patología de alguna enfermedad. Pero también sirve para, como una revisión anamnésica. ¿Por qué? Porque si ustedes preguntan, el señor ha tenido tos y la paciente sí se acuerda, o ha tenido hemoptisis para otro escenario de otro caso. Y la paciente recién se acuerda y, ah, sí, el otro día, boté un poco de sangre, les cambia el diagnóstico, ¿no? Les cambia el diagnóstico del caso que pueden ustedes estar pensando. Acá los negativos importantes se deben poner. Uno de ellos es tos y rinorrea. Ustedes mismos se van a dar cuenta por qué es importante esos negativos. Ya el examen físico tiene, se comprueba la fiebre, 39 grados. Las amígdalas están hipertróficas, eritematosas, pero sin exudar. No hay placas ni hay secreciones. Y hay ganglios patológicos dolorosos, ¿no? En cadena cervical. Me pregunté qué probabilidad tenía este paciente o esta niña de tener paringoamidalitis bacterial. Cuando uno sabe la respuesta, la curva no debería ser tan, tan, este, variada, ¿no? Pero acá la ven la curva que es variada, ¿no? Entonces, acá la mayoría, pero como les estaba diciendo, yo no soy partidario, pero tengo que hacerlo para evaluar a un grupo grande de alumnos de los exámenes con los puestos de acción múltiple. Porque yo no sé si ustedes responden porque conocen o porque no saben absolutamente nada y han respondido por azar, ¿no? Ustedes tienen 2, 4, 5, 20% de chance de atinar, ¿no? Por acá nadie ha respondido, no sé, ¿no? A pesar que esto no entra a su nota de pregrado, ¿no? Pero, sin embargo, coincide que la mayoría ha respondido correctamente, aunque la mayoría no es absoluta, ¿no? ¿Y cómo se saca eso? En base a lo que ya... Perdón. Y esto va a definir el problema del paciente, ¿no? Entonces, al inicio, ustedes pueden pensar en una infección respiratoria aguda, pero, ¿cuál, no? Ese sería el problema del paciente. ¿Por qué debemos definir cuál de las infecciones respiratorias agudas es para yo plantear el objetivo terapéutico? Si yo planteo una etiología equivocada, voy a equivocar el tratamiento también, ¿no? Efectivamente, los criterios de Centur o de Max-Sack Centur sirven para eso, ¿no? Y eso ya está en todas las guías del tema. Solo que pocos, pocos, incluyendo médicos ya titulados, leen sobre el tema. No necesitan leerse la última guía del ITSA. Estos están en múltiples resúmenes, en castellano inclusive. Entonces, los criterios de Centur o de 4. Fiebre o historia de fiebre que la paciente tenía, más de 38, tenía 39. Ojo, no es solo exudado, es exudado o hipertrofia migdaliana que la paciente tenía, tenía hipertrofia. Otro criterio es adenopatías cervicales, dolorosas, la paciente tenía. Y miren por qué es importante el negativo. Ausencia de tos. La ausencia de tos es otro punto a favor de los criterios de Centur. Entonces, de acuerdo a lo que yo, obviamente si el paciente no tiene ninguna de estas, es una probabilidad baja. Esto se llama probabilidad pre-test. Y grábense ese nombre, porque es lo que vamos a usar para aplicar otros conceptos más adelante. Si tiene 1, el porcentaje sube un poco más. Si tiene 2, un poco más. 3. Y la paciente que tiene 4, su probabilidad es 39% a 57%, un promedio 50%. Es una probabilidad alta. Ojo, ¿no? No es acá que ninguna patología, ustedes pueden decir que tiene 0% o 100% de posibilidad, ¿no? Siempre hay una probabilidad de que tenga o no tenga algo. O sea, no va a estar en medio. Entonces, de acuerdo a nuestra probabilidad pre-test es que nosotros vamos a decidir o pedir una prueba adicional para confirmar o para descartar este diagnóstico. O simplemente dependiendo de la gravedad del paciente es que puedo decidir ya un tratamiento. ¿Por qué? Porque si yo no estoy seguro del diagnóstico, no tengo, póngase, 50% probabilidad. Si el paciente está estable, puedo esperar a pedir un examen, esperar el resultado, etcétera, etcétera. O esa patología no es complicada o no es, digamos, o sea, no tiene muchas complicaciones a corto plazo. Pero si un paciente viene en estado de shock, viene inconsciente, viene inestable, etcétera, etcétera, no voy a pedir un examen auxiliar que demore un tiempo para yo recién decidir hacer algo, ¿no? Entonces, cada escenario es distinto. Pero esto nos ayuda. En este caso de faringomidalitis o infección respiratoria alta, los criterios de Centor Marisac, Machi, Isaac, definen esto. Entonces, si ya tengo una probabilidad pre-test moderadamente alta, en base a eso yo tengo que decidir qué cosa debo hacer con el paciente. Y eso también está establecido en las guías de acuerdo a cuántos criterios de Centor tiene. Pero, ojo, ¿no? Bueno, y estas son las respuestas, ¿no? Nuevamente, acá nadie ha respondido, no sé, o sea, todos sí saben qué hacer. Pero, considerando el cuadro clínico, acá, digamos, si es que ustedes les toman un examen para postular a la residencia de Estados Unidos, acá la respuesta correcta es una. Pero, si ustedes trabajan en el Perú, en Estados Unidos, acá la respuesta puede ser dos o una, ¿no? Ariadna ha respondido, es una respuesta, sí, es válida. Y es la que yo he escogido como correcta. Pero le voy a explicar por qué, ¿no? Entonces, acá la mayoría ha respondido que debe solicitar un test directo de streptococco. Ojo, antes de iniciar antibiótico, por lo tanto, es que yo voy a esperar ese test directo, o el resultado de ese test directo para recién decidir usar antibiótico. Pero, hay otros que han respondido, solicitar gran y cultivo. Ojo, ¿no? El gran puede demorar un poco menos de tiempo, definitivamente, que un cultivo. Pero un cultivo no, pues un cultivo demoraría. Entonces, si ustedes van a esperar el resultado de un cultivo de secreción faringea para recién iniciar antibiótico, en este caso, pierden quizá bastante tiempo, ¿no? Entonces, Kenjiro sí responde algo, y es lo que les voy a comentar más adelante, ¿no? Las guías dicen una cosa, pero, y ustedes pueden responder eso si van a responder en sus exámenes de postulación de Estados Unidos, pero acá en el Perú les muestro, ¿no? Personalmente, yo no he visto en ningún hospital que haya el test directo de streptococco. Ok, Ariana sí aumenta, es efectivamente hay criterios modificados de Centor que incluye edad. Agrega un punto por la edad, está dentro del rango que es factor de riesgo de la edad. Pero igual, ¿no? La probabilidad pre-test es similar, ¿no? Es similar, es 50 o más de 50%. O sea, no va a aumentar mucho más, ¿no? Nuevamente, acá la respuesta correcta es imposible que sea cultivo en secreción farinina porque la paciente no tenía secreción. Tenía solamente amigdalas inflamadas. Todavía no había secreción. Obviamente, si yo no le doy antibiótico o no defino el tratamiento antibiótico, puede después complicarse, ¿no? Entonces, acá las una acá dos alternativas plausibles de acuerdo al algoritmo que es un poco comentar el escenario en el que estamos. El escenario es el Perú de sus ser humos. Como les decía, yo en los hospitales en que he trabajado no he visto ninguna clínica si hay. En clínica si hay el test rápido para esterpococos. Pero en ningún hospital hay eso, ¿no? Entonces, el posta es peor quizás, ¿no? Pero, efectivamente, ¿no? Y, ojo, si es que no hay en el hospital, ya lo van a pedir y lo tienen que pagar. ¿Y cuánto cuesta? A ver, Guillermo, es decir, pregunta, ¿no sería mejor pedir los estudios microbiológicos y luego dar antibióticos? Sí, pero en el mejor escenario. ¿Por qué? ¿Por qué? Y, ojo, te acuerdo también a la probabilidad pre-test. Yo tengo una probabilidad alta en el contexto de un paciente, como ya lo mencionó Ariana, que sí tiene probabilidad de tener infección por esterpococo, por el grupo etario, que la prueba salga negativa, ojo, no descarta la enfermedad, eso lo vamos a ver más adelante cuando usemos el nomograma de FAD. Yo he optado acá como respuesta correcta la de iniciar antibiótico y citar. ¿Por qué? Porque, como les decía, ustedes pueden pedir una prueba directa de esterpococo que lo haga en un laboratorio, pero, ¿cuánto cuesta esa prueba que no hay en el hospital? 61 soles. El resultado sí está rápido y después que voy a decidir no dar antibióticos a esta paciente que tiene alta probabilidad de tener una infección bacteriana o confirmar el diagnóstico si me sale positivo igual le voy a dar antibiótico. Quizás si lo pudieran tener ustedes en su clínica y él tiene el resultado rápido y pueden tomar decisiones con eso, perfecto. En este escenario de una paciente en una posta médica en X provincia del Perú que no tienen estos accesos no es poco, o sea, no sería una una buena conducta, ¿no? Porque el paciente se puede perder también. Ya, algunos dicen usemos un test diagnóstico. En este caso sería analizar qué características tiene un test diagnóstico, ¿no? Cualquier test diagnóstico. En este caso vamos a usar el test diagnóstico para estetococos, ¿no? Un test rápido. Les pregunté ¿cuál es la, qué propiedad de este test diagnóstico es el más útil para confirmar un diagnóstico o descartarlo? Que es este escenario, ¿no? Estamos ahorita tenemos que el TV Center es amplio, ¿no? Pero hasta 60% puede ser de probabilidad pre-test. Entonces, ¿qué parte o qué propiedad del test para estetococo uso para yo confirmar o descartar el diagnóstico? Entonces, la mayoría ha respondido valores predictivos positivos y negativos. Ojo, la sensibilidad a especificidad y valores predictivos positivos y negativos dependen del test y dependen de la prevalencia de la enfermedad. Vamos a analizar un poco después esto con el cuadro dos por dos, pero los likely correctos no dependen de la prevalencia de la enfermedad en el lugar donde estamos atendiendo. Por eso son los más relevantes y eso lo vamos a explicar más adelante. El test de estetococo directo hay múltiples estadísticas, estas son las estándar, tiene una sensibilidad moderadamente alta, 86%, una especificidad más alta, 95%, un valor predictivo también alto y un valor positivo y un valor predictivo negativo también alto, 96%. ¿Y qué quiere decir esto? También se lo pregunté. Los valores son los mismos. Entonces, pero yo para analizar esto tengo que tener los conceptos claros. Entonces, ¿qué significa tener una sensibilidad de 86% y una especificidad de 95%? La respuesta correcta la vemos acá. Entonces, para entender cómo sale esto de especificidad, sensibilidad, valor predictivo positivo o negativo de esto. Acá, y esto es aplicado para el test de estetococo, ¿no? Entonces, el estándar de oro es el cultivo. ¿Qué se estudió? Si la prueba es positiva y cultivo positivo serían los verdaderos positivos. Si el cultivo es negativo y el test es positivo se llaman falsos positivos. Cualquier test diagnóstico tiene esto, tiene falsos positivos y también tiene falsos negativos. Los falsos positivos nos van a llevar un tratamiento inadecuado y los falsos negativos nos van a llevar a no indicar un tratamiento cuando debe indicarse. ¿Cuál es peor? Cuando usamos antibióticos, los dos son escenarios incorrectos o escenarios que no deben ocurrir. Entonces, la sensibilidad es una división. Es A, que es verdaderos positivos entre A más C, que es todas las pruebas positivas estándar. especificidad, lo mismo, pero para la otra columna, valor predictivo positivo es al revés, es los verdaderos positivos entre todos los valores que han salido positivos del test. Por eso es que depende del test. Y el valor predictivo negativo es al revés, es abajo, la fila de abajo. Entonces, los cuatro ayudan, pero quien más ayuda, perdón, ¿y qué significa eso? es esto, ¿no? Esta es la respuesta a esa pregunta. ¿Qué significa que yo tenga sensibilidad 86% que existen 14% de falsos negativos? ¿Qué quiere decir que si yo tengo un test positivo, puedo perder, digamos, un 14% de pacientes que tienen la enfermedad, pero como la prueba no tiene sensibilidad muy alta, no lo diagnostico porque la prueba salió, no salió positivo, ¿no? Entonces, 14% no es muy bajo. Lo que sí ayuda bastante es la especificidad, ¿no? Acá es menos probable que yo diagnostique incorrectamente a un paciente que tiene una infección por estretococopiógeno, ¿no? y el valor predictivo es similar, ¿no? El positivo es 84% y el valor predictivo negativo es 96%. Nuevamente, ¿no? Si me ayuda más el encontrar el test negativo que encontrar el test positivo. Acá el peor escenario es que yo tenga un porcentaje alto de falsos negativos. Ojo, con todas las complicaciones que trae tener una faringoamidalitis por estretococopiógeno. Entonces, si ya tenemos variables, una es el primero que les dije que se graben que es la probabilidad pre-test y tenemos ya características de un test diagnóstico que es sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, eso va a servir para sacar cálculos de lo que se llama likelihood rate y en base a eso se aplica el nombograma de Fagas, según los que les pregunté, un porcentaje que no lo conocía y un porcentaje que se lo ha aplicado. Entonces, a la pregunta que hicieron hace un rato, esto digamos que es a grandes rasgos a lo que nos vamos a enfrentar nosotros cuando veamos un paciente, es una probabilidad de diagnóstico que va obviamente desde el cero por ciento hasta el cien por ciento. ¿Cómo o en qué escenario cae cada paciente es diferente? Acá está tres, digamos, segmentos, ¿no? Uno que es más cercano al cien por ciento en que yo voy a definir el diagnóstico y hacer e iniciar un tratamiento. Voy a tener el otro extremo que está más cercano al cero por ciento y yo, es más probable que descarte el diagnóstico, pero hay un escenario a la mitad que es de incertidumbre, ¿no? En el cual yo tengo que replantear mi diagnóstico, plantear hipótesis, solicitar exámenes de ayuda diagnóstica, etcétera. Entonces, la pregunta era ¿cuál? Porque, ojo, acá está para que alcancen las letras en casi tres partes iguales, pero no, realmente no es así. Acá no es 33 por ciento. Entonces, lo he buscado, no he encontrado un valor estudiado, pero a grandes rasgos, recomendaciones, bueno, que es evidencia de definen digamos un porcentaje más o menos en este rango para yo sea descartar un diagnóstico o sea confirmar un diagnóstico. Y ojo, también va a depender de la, como ya mencionamos hace un rato, de la gravedad del diagnóstico, ¿no? O sea, si yo planteo una hipótesis, una probabilidad pre-T de 60 por ciento es diferente si el paciente está en shock séptico por una sospecha de pilonefritis a que tenga simplemente disuria por la cura y tenga una sospecha de cistitis, ¿no? Entonces, el escenario es distinto. Igual, para descartar el diagnóstico, también el escenario es distinto, dependiendo de la severidad de la patología. Yo no voy a descartar un diagnóstico si una patología es muy grave, ¿no? Por ejemplo, una tromboembola pulmonar. O sea, si yo tengo una probabilidad de 10 o 15 por ciento y yo no la puedo y el paciente está grave, se puede complicar descartarla por completo, ¿no? Debo pedir exámenes de ayuda de diagnóstica para descartar por completo una prueba más sensible, más específica el diagnóstico, ¿no? Me puedo quedar con una sola. Entonces, a grandes rasgos, valores arbitrarios, para descartar el diagnóstico puede ser un porcentaje de, ojo nuevamente, acá es probabilidad, ya sería post-test, ¿no? Si es que yo determino o ya tengo una prueba. Para yo con eso puedo descartar el diagnóstico y la patología no es grave y para confirmar el diagnóstico es variable, pues, ¿no? Dependiendo de la patología puede ser más del 50 por ciento o un poco más, ¿no? Esto va a depender nuevamente, les repito, de cada paciente, de cada localidad, etcétera, etcétera, de cada escenario de gravedad de cada paciente que ustedes atienden. Y en todo, y en este, y acá es donde deben ustedes plantear pruebas de ayuda diagnóstica, ¿no? En este, en este segmento del medio. Entonces, en base a esto, ¿qué es el likelihood ratio? Esto también está estudiado, ¿no? En comparación, ¿no? El cultivo que es el estándar versus el test rápido estreptococo, ¿no? Entonces, haciendo estos cálculos, ustedes lo pueden leer, cuál es la la fórmula para sacar el likelihood ratio. Esto ya no depende de la prevalencia, no depende del test diagnóstico. Entonces, la sensibilidad perdón, el likelihood ratio positivo sale 19, es alto. Generalmente se recomienda un likelihood ratio más de 10 para una prueba. Y el likelihood ratio es, no es tan bajo. El likelihood ratio debe ser lo más bajo posible para yo poder descartar un diagnóstico. Es 0.14. Y con estos valores es que yo aplico ya el nomograma de Favre. Nuevamente, recordando, la paciente tenía una probabilidad pretesa casi alrededor del 60%, o sea, casi llegando al 60%. Entonces, este es el nomograma de Favre. Vamos a hacer el escenario. Ahí preguntaron si en un escenario es centor más bajo. Entonces, cuando tienes un centor 2, la probabilidad es pretesa casi 15%. Entonces, si yo aplico, que viene por acá, si yo aplico el likelihood ratio de 19 positivo, me sale, se aplica así, ¿no? Yo hago una línea recta atravesando el likelihood ratio que es la fila de, la columna, perdón, la línea vertical del medio. Casi, más del 72%. Entonces, es una probabilidad alta, la sube bastante, del 15 al 72%. Esto desconfirma el diagnóstico y tu antibiótico. Y si tiene un likelihood ratio negativo, perdón, y aplicando el likelihood ratio negativo, esto es para ver si descarto el diagnóstico. Nuevamente, hacia abajo. Entonces, el likelihood ratio de 0,14 de un 15% me lo baja al 2%. O sea, es muy bajo. En este caso, sí es importante, sí sería importante, perdón, solicitar la prueba o el test rápido de streptococcus. Si no lo tienen, pueden, obviamente, en un escenario que no tengan la prueba, pueden ver la evolución, citar en uno o dos días a la paciente y ver si se agregan otros síntomas que me aumenten el centro, ¿no? Entonces, pero en ese corte transversal que yo tengo un centro 2 sí necesito efectivamente una prueba de ayuda diagnóstica, ¿no? En este caso, el test rápido porque la probabilidad de pre-test es baja. Pero, ¿qué ocurre con un centro 4? Un centro 4, nuevamente, partimos de una probabilidad de casi 60%, ya es diferente. Entonces, que la prueba me salga positiva me va a recontraconfirmar el diagnóstico, ¿no? Obviamente, y doy antibiótico. ¿Por qué? Porque el alijorreito positivo es bien alto. Pero, les pregunto, con un alijorreito negativo de 0.14 y una probabilidad pre-T de 57%, me sale una probabilidad post-test de 15%, tomando en cuenta lo que puede complicarse una farinomidialitis bacteriana con un 15%, yo podría descartar el diagnóstico por lo tanto, o sea, me hablo de una farinomidialitis bacteriana, ¿no? Lo cual indicaría que no le doy antibiótico, ¿no? Ojo, acá obviamente pueden haber varios diferenciales, ¿no? El más frecuente puede ser una mononucleosis, ¿no? Pero, y ojo, también una farinomidialitis bacteriana por esterococopiógenes también se puede curar espontáneamente, pero estoy exponiendo a la paciente que estoy tratando a que pueda tener las complicaciones de 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 esta de esta infección, ¿no? Entonces, para aume, para hacer un poco de interactividad, ¿qué complicaciones puede traer una infección por farinomidialitis bacteriana por esterococopiógenes? Sebastián dice, efectivamente, fiebre neumática, Juliana dice, glomerulonexpritis por esterocococica también, Ronald también, Kenjiro, Corea, bueno, consecuencia de una fiebre neumática, glomerulonefritis, glomerulonefritis, endocarditis, también consecuencia de fiebre neumática, panda, sí, eso también es, está descrito, pero es, no es, quizá puede ser no tan infrecuente, eritema nodoso valvular, ya han mencionado varias patologías, pero hay otras más, más complejas, perdón, más graves, que, porque la fiebre neumática, bueno, se puede evolucionar y tener una cardiopatía valvular neumática, sepsis, sí, también se ha visto, exacto, Sebastián dice, absceso, absceso periamigdaliano, lo cual va a ser disecar la faringe posterior, va a ser que la infección se vaya hacia el mediastinio y produce una catástrofe. Entonces, no es algo, no es algo que se pueda pasar o que se deba pasar muy por alto, ¿no? O sea, es algo que se debe tener claro y ser muy responsables en decidir, ojo, no solamente dar, cuando dar antibióticos, sino también decidir correctamente y sabiamente es que no voy a dar antibióticos. Entonces, ojo, ¿no? Hay una, y eso lo revisé a partir de las discusiones en el primer curso de prescripción sobre la clásica respuesta, ¿no? cuáles son las infecciones respiratorias más frecuentes son las virales. Cierto, pero no es el 95%. Eso ya está comprobado y de acuerdo y por eso se le incluyó a los criterios de Centur-Makizac el hecho de la edad. Entonces, la prevalencia de faringualviralitis bacteriana de grupos etarios de niños puede ser tan alta como 15 o 20%. Entonces, este es uno de los algoritmos que pueden ustedes ver en cualquier revisión sobre el tema y lo que nos va a hacer definir si necesitamos pruebas o necesitamos o vamos a dar tratamiento, ¿no? Este algoritmo dice, comienza obviamente si tengo clínica de infección respiratoria aguda, ojo, miren los grupos de factores de riesgo, no es que de frente paso a centro. Si un paciente tiene, o sea, perdón, si una comunidad o el lugar donde estoy tiene un brote de faringualviralitis por estetococo o el grupo A, no voy a pensar que es influenza, ¿no? Tengo que pensar con mucha más probabilidad que tiene una infección por él. Lo mismo. Ojo, también nuevamente, un paciente que tiene inmunosupresión, ¿no? O sea, por la causa que fuera, ¿no? La clásica es por antitiroideos, ¿no? ¿Cuál es la primera pregunta que tiene que hacer un paciente que tiene antitiroideos o usa antitiroideos y tiene fiebre? Una sola pregunta. Una sola pregunta a un paciente que tiene fiebre y usa tiama solo antitiroideos. Alguien Sebastián dice si se ha hecho un hemograma, no. Ajá, Tatiana, no, claro, si tiene dolor paríngio, dolor de garganta. Entonces, un paciente, es la primera pregunta que le deben hacer, no hay otra. Y si tiene, lo más probable es que tiene neutropenio, febril. Entonces, no van a, no van a esperar a pedir una prueba de test diagnóstico, no. O sea, riesgo-beneficio, tratamiento. También, obviamente, si ha tenido antecedentes de lo mismo, si el paciente está grave, mal estado general, dolor, inflamación severa. Y reciben, si no tiene esto, ya yo aplico los criterios de centro. Si tiene uno o menos, es muy poco probable, menos del 10%, que tenga infección por bacterias. Pero si tiene dos, lo que le dije, pueden pedir, Kenjiro pregunta por qué el dolor óptico entra como síntoma grave, por diseminación, ¿no? Por ascenso a través de la, de la trompa de eustaquio, que hay, obviamente, está drenando hacia ahí. Así como puede drenar el mediastino, también puede drenar con acceso a todo lo que comunique la orofaringe, ¿no? Entonces, si tiene dos, solo en ese caso se pride prueba de test diagnóstico, ¿no? La prueba sale positiva o hay tratamiento, si sale negativa, como ya lo sacamos con el nomograma de Fagan, es muy improbable que tenga infección bacteriana y le dé tratamiento sintomático. si tiene tres o más ojo, este algoritmo dice que hay que hacerle la prueba, pero si no, pueden tener la disponibilidad de eso y la prueba cuesta barato, no lo sé, esperan el resultado, pero si no, dan el tratamiento, porque es probable que tenga la infección bacteriana, ¿no? Todo está escrito y todo tiene su lógica y su análisis de acuerdo al análisis de test diagnóstico, ¿no? Entonces, ya tengo el diagnóstico de esta paciente, les pregunto, el segundo paso, ¿cuál es? Perdón, ya tengo el diagnóstico, José Carlos me pregunta ¿qué se refiere con inflamación grave? Bueno, dependiendo de la, hay algunos casos en que la hipertrofia y el eritema de las amígdalas es tan severa, grado 4 que te puede obstruir las vías respiratorias. Entonces, nuevamente, no vas a esperar a que el paciente haga obstrucción de vías respiratorias altas para yo recién dar antibióticos, ¿no? Eso es, hay casos así, ¿no? Generalmente son los que que ya han tenido faringomirialitis a repetición y no han recibido tratamiento o han recibido muy tarde, ¿no? Las amígdalas se quedan hipertróficas. Deben haber visto algunos pacientes cuando ven la orofaringia ustedes a medida de las hipertrofiadas, ¿no? Cuando están sanos, cuando están con infección, crecen más todavía. Entonces, les pregunto, si ya tengo el diagnóstico que es 60% una faringomirialitis bacteriana por el feto copiógenes, ¿cuál sería o serían sus objetivos terapéuticos? A ver, ya va respondiendo que Giro dice aliviar el dolor, Rodrigo, tratar la etiología, obviamente la etiología es una bacteria, erradicar, eso es un, María Claudia dice, la gente etiológico, si es un objetivo más específico, para lo cual, obviamente, Friedrich dice hay que dar antibiótico, ajá, claro, Renzo dice, evitar complicaciones, exacto, y cómo se logra eso, con lo mismo, que es tratando el germen causal. Entonces, muy bien, ¿no? Entonces, son varios objetivos, ¿no? La mayoría se puede, uno, perdón, que han mencionado, erradicar el germen, prevenir las complicaciones, pero otro también es evitar el contagio, porque si yo tengo un paciente con enfermedad activa, el paciente va a espectorar, va a estar en contacto con más gente y va a diseminar el germen. Y lo otro es, el antibiótico está comprobado que no solamente previene las complicaciones, sino también disminuye el curso de la enfermedad, el tiempo de enfermedad, ¿no? Lo hace más, más corto. Rodrigo pregunta, ¿podrías evitar la existencia antibiótica de próximas infecciones? Eso, no es un objetivo terapéutico, sino el hecho de que el paciente termine el tratamiento, el tiempo que requiere, eso va obviamente a evitar generación de resistencia bacteriana, ¿no? Porque ya se elimina todos los gérmenes y ya no se seleccionan gérmenes resistentes. Entonces, les decía que es, además de erradicar el germen y prevenir complicaciones, acortar el curso de enfermedad, evitar el contagio y efectivamente mejorar los síntomas, que es dolor y o fiebre, que no se logra solo con antibióticos, ¿no? Entonces, ahora ya con estos objetivos terapéuticos sacados del diagnóstico o del planteamiento diagnóstico del paciente, yo recién ahí voy a elegir el tratamiento que en este caso es un fármaco, tratamiento farmacológico y que tiene una secuencia de pasos también para elegir lo que se llama un medicamento P. Esto, como le digo, forma parte de los siguientes pasos, ¿no? Que es ver qué tratamiento es adecuado para este paciente de acuerdo a efectividad y seguridad e iniciar el tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los pasos para elegir el tratamiento o el medicamento P son estos, ¿no? Los dos primeros son los mismos, que es definir el diagnóstico, especificar el objetivo y el tercero ya cambia, ¿no? Es hacer un inventario de qué fármacos son activos contra esta patología y de acuerdo a esa lista de fármacos es que yo voy a elegir un grupo y un fármaco de ese grupo que es más adecuado para el paciente de acuerdo a beneficio, de acuerdo a efectos adversos, de acuerdo a costo, de acuerdo a conveniencia. No es de acuerdo a lo que me dijo el farmacéutico, perdón, el visitador médico, no es lo que leí que se aplica en un tal hospital o no es que el residente aplica esto. No, es de acuerdo a evidencia científica. Y esto está en el capítulo 4 de la guía. Les pregunté, bueno, no les sugerí el diagnóstico sino los hice con una pregunta aislada, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de ustedes para, de elección para un caso de farinamidalitis aguda bacteriana? Entonces, la mayoría respondió, bueno, acá está tapado un poco, que es Amoxi 500 cada 8 por 7 días decía acá. Ojo, esta respuesta puede ser correcta. haría una pregunta penicilina B. Hay una penicilina oral, sí, pero se da cada 4 horas, cada 6 horas. Yo no la he elegido porque no es conveniente y ya les voy a explicar qué es conveniencia más adelante. Entonces, efectivamente, una penicilina como la Amoxicilina también es una penicilina, es el tratamiento de elección para una farinamidalitis por estetococopiógenes. Pero, ahí no solamente es el fármaco, sino también es la dosis y el tiempo. Pero es para el escenario de un adulto estándar, ¿no? De 30 a 40 años. La Amoxicilina se da de acuerdo al peso, ¿no? Pero acá la respuesta no era correcta por el hecho de que decía 7 días. El tratamiento para esta infección no se da 7 días, se da mínimo 8 hasta 10 días de acuerdo al antibiótico que se va a usar, ¿no? Hay otros antibióticos que se da menos tiempo y otro antibiótico que se da solamente una dosis, ¿no? Es la penicilina benzetínica. Entonces, todos los fármacos son efectivos y cómo defino efectividad de acuerdo a estudios, ¿no? Pero bueno, hacemos un repaso primero, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a elegir el tratamiento? Es definir el diagnóstico, ya lo vimos, de faringomidil, este es un resumen, ¿no? del caso. Faringomidil, diatil, bacteriana, pues te tocó copiógenes. Segundo paso es especificar los objetivos terapéuticos que son para antibióticos, ojo, acá solamente es para antibióticos, acortar el curso de la enfermedad, reicar germe, evitar contagio y previene complicaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tercer paso? Hacer un inventario de fármacos activos, ¿no? Esto de la misma revisión, acá están todos los fármacos, como mencionó Arianna, el fármaco de elección es penicilina B, pero la dosis es esta cada 12 horas, un millón doscientos, ojo, ¿no? de unidades. Alternativas, hay varios también. Entonces, la penicilina que hay acá en el Perú no es genérica, es de marca. Pero bueno, el primer paso, como le digo, es hacer un inventario de fármacos que sirven para esto. Entonces, un inventario está en cualquier guía, yo estoy usando esta guía de español. Segundo paso es ver la eficacia, y cómo determinamos la eficacia, o perdón, elegir un grupo efectivo de acuerdo a criterios. El primero es eficacia. ¿Cómo determina eficacia de acuerdo a, principalmente, resistencia? Esta es una revisión de Chile, un poco ya antigua, de hace 20 años, pero quería que vean esto de la resistencia, ¿no? La resistencia de penicilina era ausente, a cefalotina también, a banco de hecho, a clinda ya aparecía, pero miren a los macrólidos, a citro, eritro, claritro, ya estaba apareciendo hace 20 años, por lo menos en Chile, ¿no? Y acá se ve un resumen también, ¿no? De las cepas en estos 3 años que se estudiaron. Todas las cepas estudiadas y la resistencia como fue aumentando en los años, ¿no? De 2% a más del 10%. Pero hace 20 años, Paula pregunta, de no haberse hecho la prueba para estrictococo, no habría que cubrir hemófilos, no es el germen más frecuente, ojo, acá hablamos de frecuencia, ¿no? Para, y el hemófilos no trae tantas complicaciones como si las trae el estrictococo. Entonces, lo que se debe cubrir es el estrictococo piógeno, ¿no? En este caso el faringomitalitis bacteriana. Bueno, es cierto, es cierto, Rodrigo también dice que tampoco, o debe ser menos frecuente porque hay efectivamente vacunación contra hemófilos, ¿no? Entonces, la resistencia a macrólidos estaba apareciendo hace 20 años. ¿Y cómo está ahora? Esta es una estadística de la India de hace un año y lo que quiero que vean es acá, acá hay varios estrictococos, ¿no? Pero la mayoría era estrictococos del grupo A. Miren, la sensibilidad a penicilina todavía es total por eso es que pueden usar penicilina que es el fármaco, porque es la elección porque es de menos espectro, ¿no? Es el que tiene menos espectro y por lo tanto sirve, ojo, está demostrado que tiene 100% en la mayoría de series de eficacia pero no va a generar resistencia contra otros gérmenes, ¿no? A diferencia si usan antibióticos de más amplio espectro tipo quinolonas, tipo cefalosporinas, tipo macrólidos, ¿no? Entonces, y acá, bueno, no dosaron la citromicina pero la citromicina ya subió a casi 50%, peor la tetraciclina y hay gente que todavía usa quinolonas para tratar farinvoamidalitis, también hay resistencia, ¿no? Entonces, 20 años han pasado y la sensibilidad, ojo, bueno, acá he buscado bibliografía de Perú pero lamentablemente, ajá, Paula pregunta en alérgicos, efectivamente, obviamente en alérgicos a penicilina, ojo, ah, le quería, primero termino con la idea, he buscado bibliografía de Perú pero no hay, solamente hay estudios de neumococos, no hay de estetococos biógenos. Entonces, la sensibilidad aparentemente es 100% a penicilina, por lo tanto, se puede usar no solamente penicilina oral, sino también pueden usar amoxicilina, ¿no? Que es la penicilina oral que tenemos más disponible y más barata, ¿no? Pero, efectivamente, cuando el paciente es alérgico a penicilina y, pero, ojo, alergia real, ¿no? Por ejemplo, hay gente que, y ojo, alergia que sea grave, hay gente que ha usado penicilina, ¿no? Inyectable, y dice, ah, le produjo dolor y ya es alergia, ¿no? Obviamente, o le produjo un rash leve que se autolimitó, pero después ha tomado amoxicilina, amoxicilina clavulánico, le han puesto ceftraxón y no ha pasado nada. Eso realmente no es una alergia a penicilina, ¿no? Entonces, ustedes no, cuando hacen la historia, no deben quedarse solamente alergia a un medicamento, sí, penicilina, punto, no. Tienen que ser más, más, este, yo siempre digo que, que nosotros somos un poco, algo de detectives o investigadores, ¿no? Mientras más preguntas hagamos, es mejor, es mejor porque vamos a, vamos a resolver todas las dudas que tengamos sobre nuestros pacientes. Entonces, cuando ustedes les digan, su paciente, soy alergio a penicilina, les preguntan, ¿qué se puso penicilina de ahí, lo más probable es que nadie se haya creído a darle amoxicilina siquiera? Pero si simplemente era un rush y peor, ustedes hacen una repregunta y dicen, ¿ha tomado alguna vez amoxicilina, amoxiclagulánico, etcétera? y le dice que sí y no ha pasado nada, es poco probable que sea, que sea sensible a, perdón, que sea alérgico a penicilina. Fridis pregunta, ¿podría hacerse sensibilización en caso necesario? Es, el tema del test de sensibilización a penicilina, realmente, yo solamente lo he aplicado una vez, cuando, teníamos que tratar una sífilis a una paciente que era gestante y no se podía usar otra cosa. Entonces, es compleja, ¿no? Tienes que estar inyectando a cada rato penicilina a cierta dosis en aumento, todo mucho tiempo y también es incómoda para el paciente. Entonces, si tienes otras alternativas a la penicilina, no es costo efectivo, diría yo, hacer una prueba de sensibilización, ¿no? Entonces, puedes usar otras alternativas, debes mejor usar otras alternativas, ¿no? Solo en caso que no tengas ninguna, ninguna posibilidad de usar otros fármacos, ¿no? Pero en, en este caso de estetococopiógenesis, tienes alternativas, ¿no? Y las alternativas a la penicilina, sí, efectivamente, son clinda. yo no usaría quinolona, menos en el Perú, por, por, por posibilidad de estar por ahí enmascarando una tuberculosis, etcétera, ¿no? y acitro también pueden usar, ¿no? Pero con cuidado, ¿por qué? Por lo que lo voy a mostrar un poco más adelante. Esto es una revisión en 2007 de Canadá. Analizaron más de 100 estetococos grupo A y encontrar una resistencia alta a eritromicina y a clinda. Y en China, perdón, en Japón, en el 2013, también, ¿no? Una resistencia a macrólidos 34%. Lo más probable, obviamente, es por uso indiscriminado de, de acitromicina o claritromicina, ¿no? Como les digo, no he encontrado estudios acá en el Perú, no les puedo afirmar, pero hay que tener cuidado con el uso de, de acitromicina. Entonces, ya tengo eficacia. Tengo la lista de fármacos que son comprobados para esta patología que tengo que hacer mi análisis de acuerdo a conveniencia, costos y efectos adversos también. La mayoría de medicamentos para, para faringomidilitis aguda tienen pocos efectos adversos. Quizás la moxiclobulánico y la clinda tengan un poco de efectos secundarios gástricos, pero muy pocos. Más que todo es, este, disgeusia, ¿no? Puede ser tolerable si es que no tienen otro fármaco. Entonces, ¿cómo yo tengo que elegir un fármaco de acuerdo a conveniencia? ¿Y qué tiene que ver la conveniencia? varias razones, varias razones, pero principalmente yo voy a poner acá uno. ¿Cuál es? Es que al ser un antibiótico yo tengo que asegurarme que el paciente se cure y cumpla y termine el tratamiento, ¿no? Entonces, les pregunto qué es más factible que un paciente cumpla. Un fármaco que se toma tres veces al día o un fármaco que se toma dos veces al día o un fármaco que se usa solamente en una dosis única. ¿Cuál sería el que el paciente más va a cumplir? Claro, ¿no? Tatiana, Juliana, Guillermo, mientras menos dosis tenga, dice dosis única, ¿no? Mientras menos dosis tenga un fármaco en general, es más factible que el paciente lo cumpla, ¿no? Ojo, es por el tema, no es que, nuevamente, la mayoría de pacientes van a consultarles de frente, ¿no? Doctor, póngame la ampolla, pero lo piden hasta para gripe, ¿no? No tiene sentido ahí. Estamos hablando ahorita de faringua, amidalitis, bacteria, por este tococo opiógenes porque ya hemos hecho un análisis de probable apretes, postes, etcétera, ¿no? Entonces, acá ya hemos definido que sí necesita antibióticos, pero no es porque la ampolla sea más efectiva, la efectividad es la misma, pero pueden elegir un fármaco de acuerdo a la conveniencia. Y acá les he puesto la dosis total del tratamiento total, ¿no? Como les dije, ha causado 10 días de tratamiento y este, de acuerdo a cómo se da, ¿no? Entonces, en total ya he hecho el cálculo y la penicilina no se tiene que es una sola dosis, la amoxi es 30, cefaloxilo que es una cefaloporina primera, también se puede usar, son más dosis, ¿no? La citro son 5 días, solo 5 dosis. De estas en orden, o sea, la más conveniente para el paciente para cumplimiento o asegurarme yo la adherencia al tratamiento sería la penicilina, ¿no? De ahí, en segundo lugar, sería la citro y las que tienen menos dosis, ¿no? Salvo que yo me asegure que el paciente va a cumplir, puedo usar los otros fármacos o el paciente no acepte un inyectable también, ¿no? También hay el otro extremo, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué tengo que hacer es analizar costos? Entonces, les pongo, esto es de acuerdo al observatorio que espero que a alguno le haya dado la curiosidad de revisar la bibliografía y hay una página web si es que no la conocen que es de la IGEMI donde pueden buscar los costos de todos los medicamentos que existen en el Perú, tanto en farmacias públicas de hospitales como en farmacias particulares. Entonces, de acuerdo a eso he buscado y he hecho los dos extremos, ¿no? De cuánto costaba el promedio del medicamento genérico y el promedio del medicamento de marca. ¿Y qué hacemos? Multiplicamos simplemente, ¿no? Multiplicamos para ver cuánto sale el costo total. Ojo, no tiene ningún sentido calcular por día porque les puede salir de acuerdo a la dosis diaria menos costo por día pero al final son más días, ¿no? Se debe siempre calcular el costo del tratamiento total y eso lo definen de acuerdo al número de dosis del tratamiento completo. Entonces, esto es el costo total. Si uso genérico o si uso de marca. Entonces, creo que los números son contundentes y tanto en genérico como en marca hay un orden, ¿no? Hay un orden de costo. No solo por conveniencia sino también por costos. Entonces, si van a elegir genéricos el orden sería nuevamente penicilina benzatínica en una dosis de ahí acitro, de ahí cefadromoxi. Miren, si el paciente no quiere ampolla pero ustedes tienen sospecha de que el paciente por ejemplo ya ha tenido otros episodios y le han dado acitro y no ha mejorado porque también me ha pasado ha habido casos que sí eran parimaviraites bacterianos y no mejoraban con acitro. Entonces, ahí elegíamos ponerle benicilina o amoxi o alguna de esas palofarinas primero. Pero es de acuerdo a esto, de acuerdo a costos. No es porque a mí se me ocurrió, no es que me gusta más este laboratorio que este otro laboratorio o que el visitador médico o la visitadora médica, no es por eso, es por evidencia clínica y que yo tengo que hacer todo este análisis para yo elegir. Obviamente es mucho más difícil hacer esto frente al paciente, ¿no? Pero no tengo que esperar yo hacer estos cálculos, perdón, a tener al paciente enfrente para hacer estos cálculos, ¿no? Y esto puede funcionar o deben hacerlo, perdón, para las patologías que ustedes van a tratar, ¿no? Fátima pregunta, ¿los antibióticos genéricos pueden causar mayores efectos adversos que los de marca? Sí, algunos, algunos porque la mayoría de genéricos no tienen cubierta entérica, entonces pueden sí causar más efectos secundarios, pero eso le tiene que explicar al paciente y el paciente también tiene que involucrarse en su tratamiento. Entonces le pueden decir, mire, el SIS da a este fármaco o este fármaco ahí en el hospital no tiene SIS y tiene que comprarlo es más barato, pero probablemente le dé más efectos secundarios y ahí le tienen que decir que tiene que regresar, que tiene que regresar para ver si le cambiamos otro antibiótico, porque si no le dicen que regrese, va a abandonar el tratamiento, por ahí va a tener cierta mejoría y ahí va a quedar su tratamiento por dos días nada más. Kenjiro pregunta, los genéricos, ¿es lo que tienen la misma efectividad o hay que modular la dosis? La principal pregunta es ¿cuál me va a curar más rápido? Tatiana pregunta, ya, son dos preguntas. A ver, como les comenté, creo, no recuerdo si a Fátima o alguien más en el aula virtual, lamentablemente en el Perú no hay o hay muy pocos estudios de bioequivalencia y el único que yo he encontrado desde este año o desde este año publicado en la revista del INS que si van a elegir amoxicilina no usen genérico. Lamentablemente tienen que usar de marca. ¿Por qué? Porque los cuatro creo, blotes que estudiaron en ese artículo no eran bioequivalentes y había dos antibióticos más, no recuerdo cuáles eran, creo que uno era la clinda, no, perdón, uno definitivamente era el fluconazol también y otro era, creo que la oxiciclina, no recuerdo bien, lo pueden googlear, está en, está de libre acceso en la revista del INS. Entonces, si ustedes van a elegir amoxicilina, definitivamente les sugiero que no elijan genérico. Y es más o menos lo que tenía uno observaba, ¿no? Cuando venían los pacientes al, cuando yo atendía en la clínica decían que con, con infección bacteriana por, amigdaliana por, por bacterias, venían ya tomando amoxic, ¿no? Que tomaban, que compraban en la farmacia, no lo sé, ¿no? Y no mejoraban, ¿no? Pero si la evidencia me dice a mí la penicilina, pues la, nuevamente repito, la amoxicilina es una penicilina, tienen 100% efectividad, ¿por qué no mejoran? Y, bueno, ya lo han demostrado, bueno, al menos en cuatro lotes, no creo que sea muy diferente en otros lotes, que no es bioequivalente la amoxicilina o algunas amoxicilinas que tenemos en el Perú, ¿no? Entonces, yo vería también que algunas acitros, pero bueno, faltan estudios, ¿no? Lamentablemente, estos estudios necesitan financiamiento, ¿no? Y un laboratorio no te va a financiar este tipo de estudios, ¿no? Pero bueno, debería ser una regulatoria del INS estandarizada para todos los fármacos, ¿no? Por ahí nos metimos un poco en política, pero debe ser esto regulado, porque si no estamos tratando, o sea, nosotros confiamos como médicos que estamos haciendo la mejor receta, pero al final el paciente no mejor. Y no es tanto por nuestra responsabilidad, sino ya escapa a nuestra responsabilidad, que es que nosotros confiamos en que la farmacia le va a dar el mejor tratamiento o el fármaco que va a servir. que tiene la eficacia demostrada, ¿no? Porque ojo, los estudios que ustedes ven comenzando desde el Act Today hasta las últimas guías y todo eso, están hechos en países, en Estados Unidos y en Europa, que no hay este tipo, que hay, perdón, regulaciones y los medicamentos que se venden todos son bioequivalentes. No es como acá, ¿no? Entonces, lo que está recomendado por guías en otros países sí sirven en otros países. Ok, entonces, esto, digamos, que es lo que deben hacer ustedes cuando tengan que tratar un síntoma o tengan que tratar una patología. ¿No? Acá se aplican otros antibióticos, otras infecciones, tienen que ver otras listas también, obviamente, si es manejo de olor, es otra lista que tienen que hacer este mismo análisis, ¿no? Para lo cual, obviamente, lo que yo he hecho es, perdón, invertir tiempo en hacer una búsqueda de bibliografía, de ver eficacia, de ver la existencia, hacer una búsqueda en el observatorio de qué medicamento hacer cálculos, eso implica un tiempo, tengo que invertirlo, pero al final es una, valga la razón, es una inversión de tiempo, no es un gasto, ¿por qué? Porque si ya he hecho este cálculo, ahorita, ya no tengo por qué volverlo a hacer cuando tenga otro paciente que tenga que recetar antibióticos para una amigalitibacterial, porque ya sé qué fármacos voy a usar, ojo, tampoco se queden con uno, deben tener por lo menos tres, y esto sería ya para ustedes su medicamento P, medicamento P, si van leyendo la guía, es el que está ya listo para usar, o sea, yo ya tengo mi lista, ya comprobé que es efectivo, ya sé que cuesta poco y el paciente lo va a cumplir, simplemente lo indico, pero en acuerdo con el paciente nuevamente, si el paciente prefiere ampolla, perfecto, le puedo indicar la penicilina, pero, si el paciente no quiere ampolla, escojo el siguiente, ¿no? A ver, Carolina pregunta, los medicamentos que brinda el seguro, si se refiere a CIS, o de salud, no conozco, pero lo del CIS, en su mayoría son genéricos o de marca. Sí, es cierto, hay algunos de marca, pero también hay algunos genéricos, realmente, ¿cuáles son cuáles? Si no lo conozco, tendríamos que tener la lista de, eso ya depende de donde ustedes trabajen, qué hospital, del petitorio, ¿no? Es la lista del petitorio que tiene cada hospital. Entonces, ver ahí si el fármaco es genérico o ver si el nombre es de marca. Pero eso tiene que ya ir en el lugar donde ustedes están trabajando solicitar eso. ¿no?